Bienvenidos a Amstraditas Infiltrados, estamos en el Amstrad contra el mundo de Pong Jack Recreativa que fue lanzada en 1984 por Tekken, que después la que nos haríamos todos por Tekken Nos sonará por juegos como el World Cup de Tekken, aquel tan famoso que tenía una mesa, un mueble arcade Y también realizó recreativas como Rigar Starforce Tecmo Bowl Monster Rancher Mucho más tarde, la serie Fatal Frame O el juego de lucha uno contra uno, Dead or Alive, aquel que no gustaba tantísimo por sus físicas esculturales Entre otros muchos de su catálogo Bon Jack, el juego, la recreativa que se lanzó en 1984, es un juego de estilo arcade De satisfacción inmediata al jugador, en cuanto se ponía a los mandos del personaje, sabía a la perfección qué es lo que tenía que hacer Donde nuestro personaje, su habilidad principal era la de saltar muy alto y poder suspenderse en el aire Pudiendo cambiar de dirección continuamente para poder esquivar a los enemigos Y cogiendo de forma secuencial lo que eran unas bombas rojas, que parecen unas manzanas pero no son bombas rojas Fue muy divertido, muy adictivo, que tuvo éxito y que se encuadra o se enmarca dentro de los juegos de plataformas de acción O publicación, si lo queréis definir, donde la habilidad pues prima sobre lo que es el ensayo y el arte Una adicción terrible, con una curva de dificultad bastante inclinada, que desafiaba al jugador desde el principio Intentando hacer que este desafío al jugador le hiciera echar monedita Y funcionaba, os aseguro que estos juegos estilo arcade Decían que el jugador se quedase muchas veces enganchado por el desafío que supone Bon Jack tuvo bastante éxito en su momento Dentro de lo que es un éxito relativo, que fuera un punto de inflexión para la compañía Pero sí que hizo que ganase pingües beneficios Y como todo éxito, pues tuvo alguna secuela que otra Un poco raro, ¿no? Porque son un poco extrañas Son oficiales, por ejemplo, el Bon Jack 2, que se lanzó solamente para ordenadores Que tenía la licencia Elite Pues fue exclusivo para sistemas domésticos Ordenadores, micro ordenadores y alguna consola Y luego también se lanzó otro para ordenador Que se llamaba Mighty Bomb Jack Que tampoco es una secuela, pero sí que se basa en el personaje Y que intentaba adaptar la jugabilidad y la mecánica de Bon Jack A algo parecido a lo que tenía muchísimo éxito en ese momento Que era el Super Mario Bros Aquí vemos la versión de Amiga, que está bastante bien Está entretenido el juego, gráficamente funciona Y es muy parecida a la versión de Atari ST También hay una versión de NES, que está bastante bien Está muy chula Y dentro de lo que es la jugabilidad Creo que es superior a esta persona de 16b Le podéis echar un vistazo Y bueno, el juego, aunque en su momento se recibió bien Parece que el juego dieron alguna nota que otra en condiciones Pues es un poco raro jugar Y no pega demasiado en la mecánica de Bon Jack Una mecánica de videoaventura, donde tienes que explorar Mapeado, buscando las bombas y zonas secretas Está entretenido, tampoco es un mal juego Respecto al Bon Jack 2 Que solamente se lanzó para sistemas domésticos Veremos que se aleja muchísimo del concepto original Ya que lo cambia Está dentro del mismo género Que es plataforma de acción Porque es que este Bon Jack 2 Está protagonizado por una especie de duende Que tiene que recoger saquitos de oro Una cosa un poco rarita que hizo él Tecmon, bueno, anteriormente llamado Teccan Si que lanzaría una especie de segunda parte Lo que pasa es que no es una segunda parte Sino que es como si fuese un remaque de la época De 1993 Donde se relanzaba el mismo concepto de Bon Jack Pero con gráficos mejorados Con gráficos un poquito mejores A nivel técnico y a nivel jugable Mejoran todo el juego Pero no es que sea diferente Ni es una continuación Parece que es como si fuese una especie de rehecho Para las nuevas generaciones Principal novedad de esta segunda entrega Sobre todo por eso se llama Vox Tag Twin Y no se llama Bon Jack 2 La inclusión de un segundo jugador a la vez Ya que sí que se podía jugar en las otras versiones A dos jugadores Pero era un poco falso No era jugar pero de forma secuencial Pero bueno, era cosilla de la época Y aquí sí que se puede jugar a doble Y sí que incluyen esa novedad Que es importante Ya que jugar a doble Es mucho más divertido siempre En un juego arcade Que jugar solito Así se muestra Que era una buena persona con amigos Así que bueno, yo os recomiendo este juego Que le echéis un vistazo Y si podés jugarlo a doble Estupendo La conversión de Amstrad se lanzó en 1986 Unos meses después de la versión de Spectrum El IT adquirió los derechos de esta licencia Y le encargó a Paul Holmes Andy Williams La programación de este Bon Jack Que tenía gráficos de Karen Truema La pareja de programadoras colaboraron En varios títulos del catálogo de Amstrad En varias conversiones Como por ejemplo Pues este precisamente este Bon Jack Bon Jack 2 Fran Bruno Boxing El Boogie Boy También de élite De una recreativa Y aquí acaba la colaboración También Andy Williams Realizaba música para juegos de Amstrad Como en Impact Una suerte de Arkanoid O de Precoat Mejor dicho Donde podíamos acumular ventaja A medida que íbamos cogiendo Una serie de ítems Vive y deja morir De James Bond Donde hacemos carrera De lancha Que nos recuerda muchísimo Al Boogie Boy Solamente que Disparamos Y lanzamos misiles Nuestra conversión La versión lanzada en 1986 Por ELITE Está realizada En modo 0 Con 16 colores Donde se adapta a la perfección La mecánica de la recreativa Incluso en mi modesta opinión Creo que mejora La jugabilidad Del original Ya que el control Es totalmente orgánico Una vez que te pones A los mandos Simples que tiene este juego Que es derecha, izquierda Y salto Prácticamente controla a la perfección Las partes donde tenemos que suspender Y cambiar de dirección A nuestro personaje Luego las demás mecánicas De la recreativa Pues se han implementado Perfectamente La secuencia Del orden Donde hay que coger Las bombas Que a mi siempre me parecieron En su momento Manzanita Pues son las mismas Que las de la recreativa Algo que se respeta En casi todas las conversiones Que se realizaron De la recreativa Original Pero bueno Aquí es que está realizado De una forma exquisita Además En vez de buscar La fidelidad Gráfica Veremos que aquí El personaje Se ha adaptado A la jugabilidad El tamaño De nuestro personaje Hace que el diseño De niveles Sea un poco Más amplio Sea más grande Que las demás Conversiones Y podamos hacer Filigranas Y hacer más acrobacias Para poder Esquivar A nuestros enemigos Que nos van persiguiendo De forma continua Y que veremos Que más adelante Pues la cosa Se vuelve un poco Imposible Sobre todo En la partida Que voy a poner Al final del vídeo Para que veáis Mi super partida De 936.000 puntos O sea Casi casi El millón Bueno Me iba a costar Conseguir el millón Porque al final Se pone la cosa Torera Torera Y no solo eso Sino que además Se ha eliminado La música de fondo Podría ser Una limitación técnica No digo que no Pero en esta ocasión Acertaron perfectamente Con los FX Los sonidos Que nos acompañan Y no necesitaba Música de fondo Ya que no Nos van a machacar la cabeza Con una melodía Que se repite constantemente Sino que lo único Que vamos a tener Es el sonido del salto Y de las expresiones Y de recoger las bombas El juego es igual Que la recreativa Pero creo que Mejora la parte De cualidad De hecho La comparativa Lo voy a comentar La versión de Amstrad Para mí es superior A casi todas Las que se realizaron Por el tema Del diseño de NBA La recepción Por parte de la prensa Especializada De la época Pues fue un poco Disparo Por ejemplo En Amstraduser En el número 11 de agosto De 1986 Se hace un análisis exhaustivo Donde se conceden Cuatro páginas Nada más y nada menos Las centrales A este bon jack Con un redactor Que analiza De forma bastante concienzuda El título Y a pesar de que desperdicia Alguna página que otra Pues tenemos un análisis Bastante bueno Bastante técnico Y preciso Ya que el redactor No solo Ha jugado bastante Al título Que es lo principal Para tener una opinión formada Sino que además Sabe cómo funciona El Amstrad Y la programación del mismo Y nos detalla Que bueno Que es muy simple Pero que funciona Eso es un detalle Que le da más credibilidad O mayor peso A este análisis De Amstraduser Y hay que tener en cuenta Que esta revista Estaba en principio Especializada En la parte más técnica Del micro ordenador Así podemos fiarnos Perfectamente De su opinión Y más o menos Le da un sobresaliente bajo Una nota que bueno Yo subiría un poquito ¿No? A sobresaliente Muy bien con dos Por ahí Y creo que es una buena nota De todas maneras Porque lo justifica Con argumentos sólidos En mayo de 1986 Se lanzó La versión de Spectrum Al menos en España Y micromanía Refrescaba un análisis De este bon jack No lo ponía como juego Ni mucho menos Sin embargo En este análisis Que analiza esta versión Que veremos más delante De la comparativa Veremos que le da Un 8 sobre 10 Un juego muy entretenido Tiene cierta disposición Parecida A la de Amstrad Solo que el personaje Da la sensación De que es un poco Más grande Y que el diseño A pesar de que Tiene más detalles La monoclonía Que tiene esta versión De 48K Sea bastante molesta En el tema visual A medida que la cosa Va avanzando Se hace muy complicado Distinguir al personaje De los enemigos De los fondos Pero sea menos divertido E intuitivo Bon Jack de Spectrum Que salió en julio Luego más adelante En el número 14 Dos más después Se hace una nota No se habla De la versión De Amstrad Analizada Sino simplemente Se da una nota Si a Bon Jack de Spectrum Le dan un 8 Una versión bastante inferior A la de Amstrad A Amstrad Le dan un 7 O 7 O 6 y medio Creo que le dan Muy poca nota Algo que lo que Hace ver Es que Quien haya jugado A la versión de Amstrad Al menos por encima Lo ha jugado muy poco Lo ha probado Ha visto los gráficos Ha visto el sonido Y ha dicho Ya está Esto es inferior A lo de Spectrum Y hay que tener en cuenta La revista Micromanía Vivía muchísimo De su otra revista Estrella Que en ese momento Pues vendía algo más Que la micromanía Que se dedicaba A Spectrum Solamente Microjobie Una revista que se vendía muchísimo Porque había mucho parque De Spectrum En España Y se ve claro Que cogen contenido De una revista Para pasarlo a la otra Comentar por encima Que Anthony Flack Aquí por algún sitio Dejaré el enlace A su canal Está realizando Una nueva conversión Desde cero Prácticamente Uno Uno Es la recreativa En el Amstrad Tarde o temprano Supongo yo La va a liberar Creo que le faltaba Que le añadiese música Y alguna cosilla más Pero según Lo que ha comentado En su canal Y en otras entrevistas Con otros canales Dedicados al Amstrad Que han jugado ya Una versión Que tiene una pinta Extraordinaria Algo parecido A lo que pasó Mario Bros El juego De las tuberías De las tortugas Que teníamos que darle la vuelta De Mario Bros Que se hizo una nueva conversión Que es prácticamente Pues la recreativa Incluso mejorada A nivel de gracia Pues esto le va a pasar A Bonja El juego El original Que la conversión original Debería estar Entre los 20 mejores juegos De Amstrad Todo por el tema De la adicción Y la jugabilidad Se va a hacer Una nueva versión Que aún mejora Este título Que ya es extraordinario Dentro del catálogo En general De los 8 bits De los micro órdenes Se hicieron 10 conversiones De esta recreativa En su momento Añadiendo por ejemplo La de Game Boy Que es bastante posterior Tendremos que eliminar Algunas que son redundantes Como las de Commodore 16 La conversión de Spectrum Que fue la primera Que nos llegó a nosotros En micro ordenadores Está bastante bien La hemos comentado Ya por encima En ese análisis Que se hizo En Microbanía Que habla pues De que es muy divertida De que es muy divertida De que están bien adaptadas Las mecánicas Al ordenador Un control preciso Una musiquita Y FX Bastante interesante Que acompaña Un poco ronco Un poco sonido Que rasca un poquito El chip Pero va bien Lo que le falta Es algo de fluidez Hay como una especie Una especie de pérdida de cuadro No va bien del todo No se si es por el tema musical Que hace que tenga interrupciones Sabemos el tema de Spectrum Y los 48k Arrastra un poquito Cuando se oye el sonido Por lo demás El juego es muy parecido Luego a la versión De Amstrad Solo que Esa falta de contraste El aspecto gráfico Que cuesta tanto Tinguir muchas veces El personaje De los enemigos De los fondos Hace que Pierda bastante entero Para mi Al menos Por lo menos Un puntito Hay que restarle A este Bond Jack Que es muy divertido Que si Que los gráficos Se acercan más A la recreativa Por ejemplo Que la versión Amstrad Que utiliza más la mancha Que la línea Este apartado Si está bien Lo que ocurre De que pierda La vida Por temas De que no ves bien Donde está el personaje Y el sistema de colisiones Que es algo menos fiable Que la versión de Amstrad Sin embargo Es un juego Que merece un notable Un notable alto Aunque hay otros títulos Quizás más divertidos En el catálogo de Spectrum Este es muy bueno también Comodores Comodores recibió Una versión bastante digna Sigue siendo inferior A la de Spectrum Y por supuesto A la de Amstrad Por un tema gráfico Como vemos La música Esa estupenda Como siempre Suena muy Pero que muy bien Además tiene En la primera fase Aquella melodía De Jean-Michel Jart Como vemos Gráficamente El juego no está mal Luego vemos Que el personaje Está bien definido A pesar de esos tonos Tan apagados Que dan un poquito De tristeza Pero el juego Gráficamente No está mal El problema Es el diseño De niveles Esa zona de juego El problema que tiene Es que el personaje Es demasiado grande Lo han hecho grande Para que se vean esos detalles Un poco más pequeños Quizás el juego Sería más divertido Pero como vemos Los ítems son Excesivamente grandes No hay hueco Para hacer mucha acrobacia Y escapar de los enemigos Ese es el principal problema Que tiene la de Commodore 64 Que sigue siendo divertida Que sigue siendo controlable Sigue siendo bonjack Con todas sus mecánicas Pero ese handicap Esos obstáculos Ese problema que tiene De diseño de niveles Hace que sea un poco Menos jugable Menos divertido Y por supuesto Con menos adicción Y el desafío Es aún mayor Todavía Porque Intentar cogerlo En secuencia Es muy complicado A pesar de eso Bueno Los demás apartados Pues destaca Como siempre El Commodore 64 Una música estupenda Y cuando se ponen Con los gráficos Pues también Pero Es muy inferior En conjunto Aun así Sigue siendo disfrutable La SG-1000 La SG-1000 La consola de SEGA Que en un inicio Iba a ser la competidora De la NES Aunque se quedó muy corta Recibió su conversión De bonjack Un juego Pues muy simplón A nivel gráfico No es que destaque demasiado Pero suena muy bien Y se juega también Muy pero muy bien Tiene un buen diseño De niveles Se han adaptado Perfectamente Cada una De las pantallas De la recreativa A la consola de SEGA Bastante bien El que se comprese Este juego No estaría decepcionado Ya que Tenía pues Su bonjack En su casa Algo que no era tan habitual Oye pues mira Tenía tu juego Tu bonjack Y funciona A las mil maravillas Se adaptó de forma Bastante notable Lo que es el control Al pad Podemos manejar A nuestro personaje Y suspenderlo en el aire Y cambiar de dirección Y hacer acrobaces Bastante interesante Esta es lo que tiene Pues la música Que es muy chula Tiene más contraste Que la de Spectrum Pero aun así A veces también cuesta A veces por los simpleces De sus gráficos Ver donde están Los personajes Esos tonos Colorados Esos tonos cálidos Junto con un fondo De tonos también Pálidos Pues a veces Cuesta un poco Ver donde está Nuestro personaje Aun así A nivel de adicción Y de movimiento El juego es bastante fluido Se mueve estupendamente Que es muy chulo Es muy chulo Pegamos el salto A los 16 bits De Comodora Amiga Y vemos que La conversión Es muy parecida A la recreativa Adapta el formato Menos mal Porque muchas veces Se intenta Adaptar el formato 1-1 Ese vertical Que tenía El Bonjack Para hacerlo Más fiel Pero no Se adapta A un 4-3 en condiciones Es un juego Gráficamente Bastante agradable Es cierto Que el personaje Es un poco diferente De la recreativa Se maneja muy bien Aunque hay que tener en cuenta Que la versión de Amiga Es un port Una traslación De la versión de Atari ST Que es original Sin embargo La música Es mucho mejor Que la de Atari ST El juego está bien Es un juego Pasable De notable Porque tampoco Tiene fallas Así graves Tienes Bonjack En tu casa Aunque bueno Los gráficos Como vemos Igual que pasaba Con la de Espectrum La de Espectrum Parecía que tenía Los labios pintados La esfinge Aquí vemos que Que tenemos A una esfinge Un poco rara Pero sigue siendo Muy divertido Un juego muy amiguero Sobre todo En el tema musical En cuanto a poner El juego Ya se nota Esa potencia Que tenía la máquina Sigue siendo muy complicado En muchas situaciones Hacer acrobacia Y esquivar Muy 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 complicado Porque deja Muy poco espacio Algo que también Pasaba en la recreativa Por eso comento Que la versión de Amstrad Mejora la jugabilidad Del original Por ese diseño Bueno aquí como se fía Mucho del original Del diseño original Pues pasa lo que pasa Que también herida Parte de esos errores Desde mi punto de vista La versión original La versión original Portada a la Amiga Es esta De Atari ST Que es exactamente igual Solo que es un poco Más fluida O un poco mejor En ejecución La música inferior La Atari ST Iba bastante bien Con el tema musical Pero comparado con Amiga Pues tenía poquito que hacer En calidad de sonido La versión de PC88 Lanzada en 1985 Sorprende a nivel musical Es una pasada A nivel gráfico También se incluyen Todas las animaciones Y las melodías De la recreativa Incluyendo Los fusilamientos De melodía O de cancioncitas Con copyright Que bueno Estamos seguros De que no No tenían la derecha Bueno Pues sorprende muchísimo En esos aspectos El problema Que tiene esta versión De PC88 Como pasa con muchos De sus juegos Es la falta de fluidez Y el flickering Si bien los gráficos Son muy parecidos A la recreativa La fluidez Pues Es bastante regular Podemos decir Que va prácticamente A 20 fotogramas O 15 A veces Y bueno Esta falta de fluidez Hace que la jugabilidad No sea buena Del todo Se puede pasar Y es que Con esos gráficos Y esa música Te da una pena De que la cosa No hubiese sido Un poco mejor En el aspecto jugable Sin embargo Bueno Pues se deja también Si te pones un poquito A ello Y lo dejas pasar Esta falta de fluidez Y te acostumbras Pues lo puedes pasar Bastante bien Y encima Pues bueno Con la música Y los gráficos Prácticamente de la recreativa Es verdad que Un poquito Le falta un poquito De contraste Todo muy saturado Pero Es que es muy buena Esta versión En esos aspectos El problema Bueno El juego En el aspecto jugable Es muy inferior Al resto No lo vamos a poner Por debajo De la de Commodore 64 Lo vamos a poner Por encima Pero porque A ver si Que se pueden esquivar Se pueden lanzar Acrobacia Pero no No podemos subirla Más desgraciadamente La de Commodore 64 Es muy buena A pesar de que Es una de las más tempranas Que se hicieron en su momento La de PC88 Hay varias conversiones Que se hicieron Muy a posteriori Y así vamos a meter Esta de Gameboy Que me parece Asombrosamente buena Para aquella máquina Con la que se hacía brujería Algo parecido Con lo que se hacía Con Spectrum Gameboy Que además Técnicamente Es muy avanzada Lo que pasa Que era limitada En muchos aspectos Pues tenemos Este Bond Jack Que es un juego Exquisito Tener un Bond Jack Muy parecido A Recreativa Era tener máquina En las manos Y siendo portátil Pues era uno Le echamos un vistazo Vemos que se juega Estupendamente Que el control Es también exquisito No lo vamos a poner Por encima de la de Amstrad Está muy cerca Está muy cerca Lo que pasa Que es muy posterior Hay que ver Que hay bastantes años De diferencia Entre uno y otro Son siete años Prácticamente Y encima Una máquina Que es superior Hay que recordar Que Amstrad Emula el Tetris Tal cual La Rune De Gameboy Bueno, pues esta versión Muy buena Muy recomendable Y oye Si tenéis alguna maquinita Esta china Que emula Videoconsolas Antigua y tal Pues probad ¿No? Probad a jugar este Bond Jack Portable Monocromo Vendo a nivel jugable Y que merece la pena Echar par de partidos Y que merece la pena Y Hemos acabado la comparativa Y creo que la de Amstrad Es la mejor En el nivel jugable Gráficamente No a la mejor Por supuesto Pero sí que destaca Porque tiene unos colores Brillantes Y hace que en el juego Sea importante La diferenciación Entre los enemigos Y el personaje Y los fondos Y creo que Es uno de los juegos Donde el contraste Está mejor Los grandes Respecto a la versión De Spectrum Bueno, puede tener fallo De esa monocronía Que hace que sea Prácticamente No imposible ¿No? Pero muy complicado Diferenciar al personaje De los fondos De los enemigos Y aparte de que El control Es algo menos Preciso Que la versión De Amstrad Y el diseño De niveles Es muy parecido Lo que pasa Que el personaje Es un poco más grande Precisamente Por intentar meter Esos detallitos Hace que La zona de colisión Del personaje Sea un poco más amplia De lo que debería Y algo más complicado Hacer acrobacias Pero un juego Pues notable Que está bastante bien Si el de Amstrad Es sobresaliente Spectrum Es notable Es muy buen juego Y luego pues Tendríamos la versión De Game Boy Creo que es muy meritoria La pongo por encima Incluso de la de 16 bits Creo que la jugabilidad Es superior Si le echáis una oportunidad Si jugáis unas cuantas partidas Os daréis cuenta De que Las personas de Amiga Y de Atari ST Que son prácticamente Idénticas Siendo mejor La de Atari ST O sea Un poquito inferior A la de Game Boy El Game Boy Tiene un control exquisito Muy parecido Al de Amstrad Donde podremos hacer Virguería Podremos escapar De los enemigos De forma bastante compleja Y divertida Que te harán sentir Como una persona Súper habilidosa Pero Que sepáis que no lo soy No soy nada habilidoso Bueno y luego Pues vamos a dejar La versión Del SG-1000 Como la siguiente Y luego La de Commodore 64 La última Por ese problema Por ese problema Que tienen en el diseño Donde el personaje Los personajes Los iconos Y los enemigos Son excesivamente grandes Para el escenario El escenario Es muy pequeño Y no nos deja mucho sitio Es muy angosto A pesar de eso Pues también es disfrutable Ninguna de las versiones En mi opinión Suspende Más allá de que tengan Algún defecto Algunas que otras O algún acierto otras Pero creo que todo el mundo Que compró este videojuego Se sentía satisfecho Élite A mi al menos En las versiones Que hizo para mi Coordenador Creo que dio en el clavo Este ha sido el Amstrad Contra el mundo De Bon Jack Yo me lo he pasado estupendamente Jugando a todas las versiones Algunas menos que otras Y por supuesto La del Amstrad CPC Sigue siendo sublime Para un servidor Si no es vuestro gusto O la opinión Es diferente Pues la podéis escribir En comentarios Que siempre Está bien aprender De otro punto de vista Así que nos vemos En el próximo Reto Amstrad O en el próximo Amstrad contra el mundo O en la próxima serie De Videodrome Que ruidos amstraditas Enfiltrados Nos volveremos a ver Música O sin Los saltitos de Bon Jack Ni entro En los marcadores A ver si el mosquito No da por saco Ahí está Ahí está Nos vamos a esperar a ver si sale Una monedita Una monedita No va a salir No va a salir 50.000 puntos Si No me dan vida Si Da sensación de que Lo de la vida Es algo aleatorio Y el mosquito Me está molestando Venga vete ya Toma viento Mosquito asqueroso Vale Y no sale el disco eh Qué raro Tendría que salir un disco Si coges atrás lo hago perfecto Hombre 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 Te estaba esperando Leif ¡Ey! Toma 50.000 Y la vida Si 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 Vamos Bien Vamos correctamente K Ah 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 K Me quedo K Acalzamos al tirón K Venga, ya solo me falta que el mosquito se vaya de ahí, a ver si viene para acá, que se piran los robotos. Todo está hecho ya. Cuántos me quedan, me quedan dos más, tengo que esperar, vale. Hay que coger el disco. Vale, perfecto lo he hecho, perfecto idea. Qué bonito, qué bonito. Si me dicen un par de vidas, pues la cosa iría mejor. Ay, vaya, me han matado. Asesino, asesino de los asesinatos. Una vez. No vamos allá por ella. Asesino de los asesinatos. Tiene que salir una vida ahora. Cuando salen tan junticos, me gusta decir junticos. Bien. Bueno, la primera vuelta creo que lo he conseguido todo, ¿no? Todos los buenos. Y una vida. Lo hemos hecho bien. A ver el mosquito si no molesta mucho. Molesta, molesta. ¡Oh, tía! Qué forma de fracasar. A los Xavi Alonso. Por eso no va a ser entrenador del Madrid. Porque ha fracasado en las finales. El Madrid gana las finales, no las juega. A ver. Venga, baja, bicho. No voy a poder. Voy a tener que dar la vuelta. Podría haberlo hecho perfecto y de... Pero no salga una vida ahora. Vale. Ni vos no me han dado. Claro, si es que me comí ahí un montón de bombas. Eh. Lo dejamos esto, saltamos. Corremos ahí. Derecha, ahora la izquierda. Ahí. Ahí. Lo he hecho perfecto. Perfecto idea. A ver si puedo pillar la BS. ¡Bien! Ya mismo, sueltan una vida. Tienen que saltar una vida. La vida es así. Llena de luces y de color. Ahí. Una flor que se abre. ¡Eh! Vale. ¡No! ¡Uy! Me la ha jugado, ¿eh? Ah, sale un disquito. Siempre sale un disquito. El disquito, ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! 50.000 puntos más. Para el campeón. Vale, ya empezamos con las complicadas. Aquí siempre la cago, ¿eh? Yo no sé cómo lo hago, pero no consigo hacerlo bien. O sea, yo intento conseguir los 50.000, pero es muy difícil. Corre, 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 corre. Lo puedo conseguir, pero... Echa el mosquito. Lo tiene planeado todo. Bueno, lo conseguí, lo conseguí. ¡Qué bueno! Soy buenísimo. 457.000 puntos. Mira, está sencilla. A ver si lo consigo. Hay que esperar que el mosquito venga. Lo que pasa es que ahora se acelera a cada gusto. Y... ¡Uy! Vale, el disquito. Voy a intentar no pillarlo todavía. Vale, lo necesito. Ahí. Cogemos todo esto. ¿A dónde sale el mosquito? Me voy a esperar un poco. A ver si sale alguna letra, una vida o algo. Me tienen a paro seco. ¡Joder! Venga, medio millón. Aquí... Alguna vez lo he conseguido. Los 50.000, pero... ¡Hostia, qué pasaba aquí! Me hace cosas raras el emulador, ¿eh? Ha pasado algo ahí raro. Vale, vamos a coger esto. A ver. ¡Hombre, una vida ahora! ¡Me cago en la mano! Me he puesto esta nerviosa. He cogido la vida a la vez. ¡Para dar! ¡Cachis! ¡Ahora! ¡Hombre, una vida! ¡Hombre, una vida! ¡Hombre, una vida! Bueno... 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 Creo que algo de bonus... Nada. No he conseguido el bonus. Y esta otra que siempre pierdo vida. Vamos a intentarlo. Ahora me da una vida, ¿no? Me he agraciado. Tengo que parar un poco. ¡Ahí, ahí! Ahora me da la vida, ¿no? Ahí me encierro, me encierro, me encierro, me encierro, me encierro. Tengo que parar. Es imposible. Nada, que detrás vida no pasó. Vamos a intentar coger esta. ¿Otra vida? Vale, puedo conseguir al menos un poquito de bonus. ¡Bien! ¡Bien! Oye, mira, 30.000. Me ha faltado una bomba. Es que sea muy complicada. Y ahora que el mosquito va a mil por hora, tengo que esperar. ¡Ay, no me cabe, no me cabe, no me cabe! ¡Me va a matar! ¡Joder! Con el mosquito, me lo está atropeando todo hoy. ¡Ostras, que me encierran! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! Hay que coger ese disco, ¿eh? Ese disco hay que pillarlo. ¡Ahí! ¡No! Me ha fallado, tío. Me ha fallado el freno. Me cache la más. Y una vida, hombre. ¡Bien! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Pero, ¿qué buena con G? Y con diáresis. En la U. ¡Y! ¡Qué... ¡Joder! Por cuelo rápido, la ha cagao. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay que cogerlo, hay que cogerlo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me carga el bono! Bueno, qué pena. Podría cogerlo a 50.000. ¡Me caches! Venga, 654.000. Y cuatro vidas. Bueno, cuatro vidas no. Creo que tengo cinco. ¡Ah! A rapidito, a ver si lo hago todo el tirón. ¡Qué buena, eh! Ya está. Otro 50.000. ¡Ya! ¡Ya! A ver si no las cago. 711.000 puntos. Está complicada, ¿eh? Está complicada. Arriba. ¡Oh! ¡Hostia, lo he fallado, tío! ¡Cache, la más! Vale. Hay que intentar mover esto, pero claro. Yo la forma de resolver este es así. ¡A lo ver! ¡A lo ver! ¡A lo ver! ¡A lo bestia! Vale, voy a intentar pasar de esto. Ya no puedo. Va muy rápido. Que a partir de la tercera vuelta ya la cosa se pone imposible. A ver si coge más bono bet. O sea, aquí hay que frenar nada más que un momentito, ¿eh? O sea, no te puedes parar mucho como te paras. A ver. A ver si se va. ¡Me cago! Bueno, no hemos perdido el bono todavía. Juega con el mosquito, que más leche tienen. Vamos a esperar a que vengan todos para acá. Lo mismo que sale en una letra. Ya no hay una letra. Bueno, vámonos de aquí. Y consigamos ya el bono. ¡30.000! ¡Me cachen! Me he perdido. Creí que lo había cogido. Lo había hecho bien. Venga aquí, como sea. Vale. Mira, ha salido el mosquito en el sitio de A. Mientras viene, va por mí. Aprovechamos esto. Vamos a ir por aquí. No, no me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo. Quería cargarme el mosquito. Ya va a mil por hora, ¿eh? Como está despistar, me voy a coger. Ahí está. Bien. Bueno, nos estamos acercando. Hostia, no lo he hecho perfecto, tío. La mierda. Vale, aquí no me da tiempo. Voy a intentar hacerlo, pero no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. Vale, ya está. Voy a intentar pasar esta, porque si no... Ya va a ver si me sale una vidilla o algo. Voy a tomar viento. Ya que salen todos de golpe, ¿eh? ¡Eh! Quiero, quiero, quiero eso. Vale, creo que le ha pasado. No sé si me van a dar bono. Paso de la letra, paso de la letra. Paso de la letra. Otro 50.000. ¡Wow, que estoy haciendo un pedazo de partida. Es la mejor partida, ¿eh? ¿Qué he hecho hasta ahora? Una brutalidad de partida. Vale, venga, vamos rapidito. Esto va a pasarla, ¿eh? Esto va a pasarla. Bueno, si puedo conseguir un bono, estupendo, pero... ¡Ah! Cago en la mano, salta tanto que pierdo tiempo. Esto va a pasarla, pasarla, pasarla. ¡Oh, no! Hostia, qué suerte he tenido. No se ha activado la colisión. ¡Oh! ¡No! Estoy muerto. Bueno. Está pasada, está pasada. ¡Venga, ya! ¡Vas con yo que más leche! ¡Vamos a ver, una letra! Vale, lo conseguí. ¡Bien! Tú engaña, porque te da la sensación de que es fácil, pero está tan mega complicada. Con todos los enemigos a mil por hora. Tío, esto es que me pilla. ¡Choca, choca, choca! ¡Uy! ¡Joder, cómo va, eh! Bueno, bueno, yo creo que esta es mi partida. A lo mejor mañana la hago mejor, pero... Y esto es imposible, esto voy a ir a deshuello. Me da igual, no lo puedo conseguir. O sea, sé que se van a poner a mil por hora, hombre, una vida. Y lo voy a tener muy, muy complicado, porque es que no se puede esquivar. No. Coja esa vida, como sea. Ya la he cagado ahí. Bueno. Como tengo muchas vidas, puedo pasarla. Y podrá haber intentado... Ya, pero bueno. O sea, qué mala leche tiene el horny ese. Bueno. El millón de puntos está cerca, eh. Esta pantalla puede ser la muerte, mía. Esta puede ser la muerte. Porque aquí es que salen siete millones de cosas. Esta puede ser... Venga, vamos a poner la esquina inferior. Digo, de NAR. Por la derecha, porque por... Si es que está ahí. ¡Qué imposible! Coño, que se pone a mil por hora. ¿Cuánta me queda una vida? Y siempre sale el mosquito allí. Vale. ¿Lo puedo conseguir? Bien. A ver si me toca una sencillita. Podemos coger otros cincuenta mil. No voy a pillar a Juan Rope. Lo tengo muy complicado. ¡Qué es lo que se ha hecho! ¡Fíjate tú! ¡Joder! ¿Cómo va? ¡Quién! ¡Quién! ¡Corre! 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 ¡Si! ¡Está imposible! ¡Y! No lo ha pasado Ah, sí lo ha pasado Sí, ya va a mil por hora ¡No, no, no! Me cae una vida Puedo acabarla, ¿eh? Puedo acabarla Ya tengo que ir a por la izquierda ¡Qué difícil! No creo yo que lo consiga, ¿eh? ¡Ostia, imposible! Madre mía, yo no sé si voy a poder Claro, si hago perfectas Todas las que... ¡Hostia, qué furio! No voy a jugar otra, ni loco, vamos Ahora mismo ya estoy muy orgulloso de mí mismo ¡Hostia, y el otro ha llegado a 999! No me lo creo Voy a pedir la prueba del vídeo A ver, vamos a capturar pantalla Venga, vamos a subir la pantalla ¡Hostia, va a ser un pedazo de puntuación! 936.000 Está bien, ya estoy cerca del millón Ya no me pueden decir Ah, no es muy malo jugando al bote Ya, sí, hombre Sí, hombre, claro Lo que tú quieras Ya se hallo malo Ni voy a ser yo malo No se oye Ya, pues venga Vamos a subir la puntuación Para que se cojone Juan Ruspe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!